Yo tengo una novia linda Aunque no lo crea, sin ella muero Te estetea, yo si la quiero Sus piedras me tienen loco, su modo de caminar Porque ella se bebe un poco, parece que va a volar Todos le gritan que es fea y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera, con ella yo soy feliz Yo si la quiero, aunque estetea, sin ella muero Aunque no lo crea, sin ella muero Te estetea, yo si la quiero Una vieja me dio un beso, que me supo a cucaracha Una vieja me dio un beso, que me supo a cucaracha Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? 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 Hoy se cumple nueve meses, que me fui dentro un zancón Hoy se cumple nueve meses, que me fui dentro un zancón La muchacha me sacaba Borrancito por el ron Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer En la puerta de la negra Hay una hojita bonita y si el viento se la lleva, se marchita y se marchita Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer La hojita se va a caer De la rama Toro Gil, en el patio de la negra Yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Me cayó la tos, me cayó la tos Me cayó la tos, me cayó la tos Hoy nomás, y este es el ritmo y el sabor Del tropical del sur, y nos vamos a hacer Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video